Hoy vamos a estar hablando de la perspectiva de Edward en Crepúsculo. Lamentablemente no existe una película donde se muestre esto y únicamente su perspectiva la podemos leer en el nuevo libro llamado Sol de Medianoche. Y seguramente muchos de ustedes al leer o ver las películas sentían que todo era muy romántico entre los protagonistas, pero cuando te sentás y lees Sol de Medianoche te das cuenta que en realidad era todo un poco perturbador. Cuando Bella llega por primera vez a la secundaria, todos están enloquecidos por la chica nueva y Edward había escuchado lo que la gente decía de ella, pero todo este asunto le resultaba indiferente. Pero todo cambia cuando la ve por primera vez en la cafetería, cuando se da cuenta que no puede leer su mente y esto le causa mucha frustración. Más tarde, en la clase de biología, el aroma de Bella golpea sus fosas nasales y casi abruma su lado vampírico. A partir de este momento, Bella se convierte en su cantante. Psicamente, en ocasiones, los vampiros se obsesionan con una persona porque su sangre es muy llamativa para ellos y es inevitable que la persona no termine muerta después de que el vampiro sienta su aroma, ya que en ese momento los vampiros pierden completamente el control. Y en esta escena, Edward apenas logra controlarse. Después de esto, escapa y visita la familia de Nally, donde Tania lo convence de regresar a casa y enfrentar sus problemas. Y este consejo lo anima a presentarse adecuadamente a Bella. Mientras más conversaba con ella, más se enamoraba, de una manera que jamás esperó. Edward temía perder el control nuevamente, así que se prepara para dejar Forks. Pero, a la mañana siguiente, un compañero de clase llamado Tyler casi aplasta a Bella con su camioneta. Y Edward se apresura impulsivamente para salvarla y revela su lado sobrenatural frente a ella. Edward le cuenta todo esto a su familia. Rosalie y Jasper reaccionan muy mal y crean un plan para matar a Bella. Todo para que su familia esté a salvo, pero Edward rechaza el plan de manera desafiante. Pero la discusión toma un giro inesperado cuando Alice revela dos visiones que tuvo, donde Bella se une a su familia y la otra donde muere siendo humana. Todos están de acuerdo en que Bella forme parte de la familia, menos Rosalie. Ella no quería saber nada de Bella. En este libro también conocemos a Alice y nos damos cuenta que muchas de las decisiones de Edward dependen de las visiones de Alice. Nos enteramos que Alice tuvo muchas visiones con respecto a Bella y a Edward, y esto lo ha ayudado demasiado. Edward se niega a terminar con la vida de Bella y decide mantener distancia y evita con éxito el contacto con ella en la escuela durante casi dos meses. A partir de esto comienza una gran obsesión por Bella, donde la espía al dormir y demás. Toda la distancia se termina cuando Edward finalmente se da cuenta que se enamoró de Bella. Gracias a su don, Edward puede escuchar los pensamientos de todos y ha escuchado cada cosa, pero lo que más odió fue escuchar los pensamientos de Mike, cuando le preguntó a Bella para ir al baile. Mike simplemente se imaginaba teniendo relaciones con Bella. Una noche Bella va a Port Angels a buscar un libro sobre leyendas, ya que ella tenía la sospecha de que algo diferente había en Edward, después de lo sucedido cuando la salvó en el estacionamiento. En un momento pudo escuchar los pensamientos de un hombre que tenía malas intenciones con Bella. Edward rápidamente la salva, logrando espantar al hombre. Más tarde, cuando se encuentra con Angela y Jessica, Angela acepta que Bella pasa un rato a solas con Edward y Edward aprecia mucho este gesto y por eso decide devolverle el favor. Para esto, Edward y Emmett organizan una conversación que hace que Eric se dé cuenta de Angela. Y por el otro lado, gracias al don de Edward, podemos ver el lado superficial y tóxico de Jessica. Un dato que seguramente no sabían, es que más tarde Edward y Carly fueron en busca de este hombre. Luego de contarle a Carly su preocupación por este depredador sexual que se aprovecha de las mujeres, Carly lo encuentra y lo entrega a la policía. Y resulta que este hombre era buscado por las autoridades por cometer numerosos asesinatos. A partir de este momento, las sospechas de Bella aumentaron y más después de su conversación con Jacob Black sobre la leyenda de la familia Colin. Así que un día se enfrenta a Edward y él le confiesa que es un vampiro. Pasan los días y en un momento Bella va a besar por primera vez a Edward y él rápidamente se aparta porque realmente pensó que le había arrancado las manos. Más adelante nos enteramos los que Alice tiene varias visiones, donde Edward asesina a Bella en el Prado y otra visión donde una Bella adulta todavía sigue con Edward. Ella llama a este grupo de posibles escenarios un nudo que Edward intenta desatar. Más adelante el amor crece y Edward invita a Bella a un partido de béisbol donde lamentablemente se encuentran con el clan de James. En este momento Jasper utilizó su don de manipular las emociones en el partido de béisbol para que no se den cuenta que Bella es humana y esto demuestra lo útil que es Jasper sin que Bella lo sepa en Crepúsculo. Al final James se da cuenta que Bella es humana y comienza una búsqueda sin fin para matarla y Edward, Carlisle y Emmett tratan de distraerlo. Y James, a todo esto sabiendo que los Colin tienen dones, se mantuvo lejos del alcance telepático de Edward, lo suficiente para que no pueda seguir su rastro. Alice también ayuda diciendo que direcciones nos llevarían más cerca de James, pero a pesar de todo el esfuerzo de los Colin, James logra escapar. A todo esto Alice y Jasper escapan con Bella para protegerla y en un momento Jasper usa su don para calmar la ansiedad de Bella. Cuando llegan al aeropuerto, Edward está furioso con Alice y Jasper por dejar que Bella se escape y Edward va corriendo a su rescate. En el camino se atormenta porque posiblemente llegue demasiado tarde y a Edward se le ocurre llamar a los Volturi para que maten a James, pero Alice le dice que tome buenas decisiones. Después de llegar al estudio de ballet, Jasper, Emmett y Alice matan a James, pero ya era demasiado tarde. Bella había sido mordida por James y estaba por iniciar su transformación en vampiro, así que Edward tuvo que extraerle el veneno de su sistema, algo muy difícil para cualquier vampiro ya que es imposible parar. Edward describió el sabor de Bella como una explosión dentro de su cuerpo y mente y se sintió invadido por una extraña clase de alegría que lo hizo sentirse curado y vivo y cada terminación nerviosa de su cuerpo vibró de alegría. Después de que Alice armara un plan para que pareciera que Bella tuvo un accidente, Edward la lleva al hospital donde conoce a su madre René por primera vez e instantáneamente se da cuenta de dos cosas. Su sangre huele más dulce de lo normal y tiene un don especial que Edward describió como si René tuviera una voz mental tan clara y fuerte que por un segundo pensó que alguien había entrado en la habitación sin que él se diera cuenta. Edward sospecha que si René se convirtiera en vampiro, esta habilidad posiblemente podría evolucionar hacia una que proyecte sus pensamientos de manera audible y constante. Otro detalle que nos dio este libro es que Bella se parece mucho más a Charlie de lo que pensábamos. Ella tiene una conexión con su padre y cuando Edward ve a Charlie en el hospital y quiere entrar en su mente, se da cuenta que no puede escuchar sus pensamientos fácilmente como todos los demás. Sólo puede sentir el tono de sus pensamientos, no palabras específicas. Y esto es muy interesante porque significa que Bella heredó sus habilidades de escudo. Mientras René cuidaba a Bella, Edward se toma el tiempo para ver el horrible vídeo de la cámara de James y ser testigo de todo esto lo deprime demasiado y se siente muy culpable, así que decide dejarla una vez que se recupere. Y todo esto da un sentido al final de Crepúsculo, revelando que Edward buscaba la fuerza para irse en esos momentos finales. Antes de irse, Edward sabía lo que le pasaría a Bella cuando la dejara. Con Alice estuvieron evaluando las posibilidades con los diferentes futuros que ella veía. Pero recuerden que siempre todo puede cambiar, y esto lo vemos claramente en la siguiente película. Llegando a la conclusión, Edward al principio tenía intenciones de matarla y se acerca a ella simplemente por su sangre, pero a medida que avanza el libro se siente más cómodo estando cerca de ella. Sus decisiones de esforzarse para tocarla, besarla y luego salvar su vida una vez que James la muerde, se deben a su intenso amor por ella como persona. Succionar el veneno de Bella es la prueba definitiva para él. Además, se apoyó mucho en Alice y Carly, pero está claro por la conclusión del libro que se ha entrenado a sí mismo para superarlo y poder estar cerca de ella. Te invito a dejar un comentario contando qué te pareció la perspectiva de Edward. Recuerden que todos estos detalles están en el libro de sol de medianoche y traté de mencionar lo que me parece más importante. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.